Tras largos meses de espera, por fin las autoridades anunciaron el inicio del plan de vacunación para adultos mayores de 60 años en la ciudad de Torreón. Será el próximo sábado 27 de marzo cuando se ponga en marcha el proceso de inoculación, que durante los primeros cuatro días estará enfocado en personas que superen los 80 años de edad. El delgado federal de programas sociales en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, anunció a través de su cuenta de Twitter que el proceso de vacunación iniciará el próximo fin de semana en Torreón, indicó, primeramente, que se instalarán dos macromódulos en las instalaciones del Colizó Centenario y en el Instituto Tecnológico de la Laguna. Con el fin de evitar desinformación a la población sobre el arranque de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 que emprende el Gobierno de México, quiero precisar algunas cosas. Primero, decirles que el próximo sábado 27 de marzo arrancamos vacunación en Torreón. Lo haremos inicialmente instalando dos puntos, uno en el TEC Laguna, para gente que pueda llegar a pie, para que le apliquen su vacuna y otro macor punto de vacunación en el Colizó Centenario que será a través de coche. El funcionario federal exhortó a la población a que siga las indicaciones del personal de la Secretaría de Bienestar, de tal manera que se eviten largas filas y aglomeraciones. Primero, a través de los servidores de la nación, te estaremos haciendo una llamada para darles una cita. La cita nos permitirá que no haya filas desde la primera hora y tengamos un punto de vacunación ordenado. En municipios como Matamoros, Madero, Viesca, San Pedro, Lerdo y Mapimí, entre otros, el plan de vacunación ya está en marcha. Por tanto, con el arranque en Torreón y Gómez Palacio se cubrirá en su totalidad el inicio de la inoculación de la región lagunera. En la Perla de la Laguna se estará aplicando la vacuna china Sinovac. Meganoticias, Jorge Espejel.